Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. Este día vamos a hablar de una paz interior. Jim Walton, un misionero que estaba traduciendo el Nuevo Testamento para el pueblo muinane de la sabana en las selvas de Colombia, encontró problemas para poder traducir la palabra paz. Aproximadamente al mismo tiempo, a Fernando, el jefe de la aldea, le habían prometido un viaje en avión de 20 minutos a un lugar que le llevaría tres días caminando. El avión se tardó en llegar a la sabana, por lo que Fernando partió de la aldea a pie. Cuando finalmente llegó el avión, un corredor de la aldea se apresuró a alcanzarlo para traerlo de vuelta. Pero cuando regresó, el avión ya se había marchado. Fernando estaba furioso debido a la confusión. Se dirigió hacia Jim y se lanzó todo un discurso lleno de enojo. Afortunadamente, Walton grabó el discurso del jefe y luego, cuando lo tradujo, descubrió que el jefe repetía la frase, No tengo un corazón. Jim preguntó a otros aldeanos qué significaba un corazón. Y descubrió que era como decir, No hay nada que te una a ti con la otra persona. Walton se dio cuenta que Dios acababa de darle la imagen que necesitaba para traducir la palabra paz al idioma muinane. Empecemos por describir lo que es la paz. La paz es un concepto de amistad y armonía social en ausencia de hostilidad y violencia. En un sentido social, la paz se usa comúnmente para significar la falta de conflicto y la libertad del miedo a la violencia entre individuos o grupos. Y en un sentido psicológico, es tener armonía y aceptación de lo que somos. La palabra proviene del griego irini, del verbo iro, que significa enlazar o unir lo que se ha roto, dividido o separado. Irini es la raíz de la palabra sereno, libre de tormentas o disturbios, marcada por la calma total. Irini literalmente ilustra el enlace para unir de nuevo lo que estaba separado. El diccionario define la palabra paz como un estado, no una actitud, sino una condición del corazón, de quietud y serenidad, de libertad de pensamientos inquietantes o ansiosos y como una condición de armonía en las relaciones. La paz es una de las comodidades que hacen más falta en nuestras sociedades hoy en día. La paz entre naciones, la paz entre comunidades, la paz entre amigos, la paz entre familiares y la más importante, la paz con nosotros mismos. ¿Sabías que en la Biblia la palabra paz es mencionada 353 veces? De allí es que vemos la importancia que tiene esta palabra. Como seres humanos hay tres áreas muy importantes en la cual debemos sentir paz en nuestra vida. La primera de ellas es tener paz con Dios. La escritura nos dice con respecto a tener paz con Dios así. Romanos capítulo 5 verso 1. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como podemos darnos cuenta, para alcanzar la paz con Dios, necesitamos obtenerla por medio de aceptar a Jesucristo. Nuestra alma lleva el precio de su sangre para poder quitar de nosotros la paga del pecado que es la muerte. Es el único medio para poder alcanzar esa paz con el autor de la vida. La segunda área es tener paz con los demás. Esta quizás es la que nos da muchos problemas hoy en día. Yo sé que es difícil muchas veces cuando te toca lidiar con algunos tipos de personalidades en el trabajo, en la escuela o el vecindario. Y muchas veces hasta dentro de nuestros propios hogares o familia cercana. En muchos de esos casos es lo contrario a la paz que viene a ser el conflicto. El Señor Jesús dijo en el Sermón del Monte, que encontramos en el Evangelio de Mateo, así. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 9. También encontramos en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, que nos dice así. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Gálatas capítulo 5, versos del 22 al 23. Necesitamos trabajar por alcanzar la paz con los demás. También nos damos cuenta que la paz es uno de los frutos del Espíritu que deben ser visibles en nuestra vida. Es difícil muchas veces alcanzar esta paz, pero no es imposible. La tercera área de la que hablaremos hoy, y nos concentraremos un poco en ella, es la paz con nosotros mismos. ¿Por qué es tan importante? Porque si no encontramos una paz interna con nosotros mismos, nunca podremos ser capaces de alcanzar una paz con los demás, y mucho menos una paz con Dios. El libro de los Salmos de David nos dice así. En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. De acuerdo a los Salmos capítulo 4, versículo 8. Una paz consigo mismo equivale a tener un descanso tanto emocional como físico. Podemos tener una mente balanceada y una vida equitativa. Preguntémonos, ¿me acepto tal como soy? ¿Puedo sentirme en paz con la clase de persona que soy el día de hoy? ¿Me siento en paz aún después de mis fallas y mis caídas? Podemos entonces describir la paz interna como la tranquilidad y la serenidad que surgen cuando aprendemos a vivir en una relación armoniosa con nuestro ser interior. Es el sentimiento de bienestar que experimenta una persona que se siente bien consigo mismo a nivel interno. La paz interior es la meta de felicidad más importante, ya que para tener relaciones personales saludables previamente, uno debe de sentirse bien consigo mismo. Entonces la pregunta a hacernos debería ser, ¿podemos vivir con nosotros mismos? Hay mucha gente que a diario tiene una lucha interna por aceptarse tal como son. Si vivimos en un desbalance emocional, esto podría no terminar bien para nosotros, ya que si no nos aceptamos como somos, nuestra moral permanecerá siempre por los suelos. Preguntémonos entonces, ¿cómo podemos encontrar nuestra paz? ¿Cómo podemos llegar a aceptarnos tal como somos? Hay solo una fuente que puede hacer esto posible, y esa fuente se llama Cristo. ¿Recuerdas que Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy? De acuerdo al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. Lo que debemos saber es que para alcanzar la paz en estas tres áreas de nuestra vida, debemos tener a Cristo en nuestro corazón. El Señor es la clave para obtener las tres. Él nos da la paz con Dios. Nos da la fuerza para buscar y alcanzar la paz con los demás. Pero para ello, primeramente debemos alcanzar esa paz en nuestros corazones y en nuestras mentes. Hablando de tener paz, Horacio Spafford entendió esta metáfora, ya que su único hijo murió de escarlatina, la famosa fiebre escarlata, en el año de 1870. Toda su inversión en bienes raíces en 1871 se quemó ese mismo año en el gran incendio de Chicago. Y luego, el 22 de noviembre de 1873 quedó completamente devastado por la noticia de que sus cuatro hijas habían muerto en un naufragio a bordo del SS Ville du Avra en un viaje transatlántico de Nueva York a Francia. Más tarde, cuando se dirigía a Europa para reencontrarse con su esposa que había sobrevivido el naufragio, se le mostró el lugar en medio del Atlántico donde habían perecido sus hijas. Y de repente, se sintió abrumado por una oleada de paz sobrenatural. Con lágrimas en su rostro, Spafford tomó una pluma para registrar sus sentimientos y su corazón se llenó del Espíritu Santo. Y su generoso regalo de profunda paz interior lo provocó a escribir la letra inspirada de la alabanza, It is well with my soul. En español, está bien con mi alma. Ahora, traducida por algunos cantantes como estoy bien con mi Dios, aunque un poco alejada de la actual traducción, ya que en inglés significa que a pesar de todo el dolor acontecido en el espacio de tres años, él sentía paz en su alma, diciendo, todo está bien con mi alma, tengo paz. Este himno es uno de los himnos ancestrales de la Iglesia de Habla Inglesa. ¿Quién no conoce la letra de esta alabanza que nació de la experiencia de Horacio? Parte de la letra nos dice así, Cuando la paz como un río asiste a mi camino, cuando las penas como las olas del mar ruedan, cualquiera que sea mi suerte, me has enseñado a decir, está bien, está bien con mi alma. La paz interna y la aceptación de nosotros mismos es tan definitiva e imperante. No olvidemos que todos tenemos áreas débiles en nuestra vida, pero debemos de no enfocarnos en esas debilidades. Nuestras luchas o nuestros errores hay que aceptarnos a nosotros mismos. Así como somos luchando por ser mejores cada día a través de Jesucristo en nuestros corazones. Tú mismo eres la única persona de quien no te puedes alejar. Te levantas contigo mismo, te bañas contigo, desayunas contigo, trabajas contigo y hasta vacacionas contigo mismo. Nunca podremos ser personas perfectas. Dejemos que el Señor trabaje en nosotros porque mientras vivimos en este mundo, somos un plan en desarrollo en las manos de Dios. Tú y yo somos el barro en las manos del alfarero. Él de a poco nos irá moldeando. Tratemos de no enfocarnos en nuestros errores pasados, nuestras debilidades, nuestras luchas, porque siempre ellas te harán sentir que eres un fracaso y que nunca podrás medir a la estatura que Dios espera de ti. Aquí entra la importancia de tener la paz con Dios. Hermano y amigo, toma conmigo un minuto para reflexionar. La paz es algo que le hace falta muchísimo a este mundo, lleno de odio, pleitos y divisiones. La paz de tu alma es algo que podemos alcanzar hoy en día a través de la sangre de Jesucristo. Media vez alcanzamos esa paz interna, podremos también amar a nuestro prójimo. Yo te invito a que este día en particular, por medio de Cristo, podamos alcanzar esa paz para el descanso de nuestra alma y así con ella podamos amar a los que están a nuestro lado y con más importancia encontremos nuestra paz con Dios. Señor y Padre nuestro, te pedimos que el pecado que un día nos separó de ti y que hasta el día de hoy mantiene una pared entre tu amor y nosotros, pueda ser derribada a través de la sangre de Cristo y que también por medio de su sangre podamos alcanzar la paz de nuestra alma y la paz con nuestro prójimo. Te lo venimos a pedir de rodillas en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, quien intercede por nosotros para darnos paz contigo. Amén. Amén. Amén.